Este es el lote, es un cuarto de acre, son 10.000 pies cuadrados, esta es una vía principal, una vía de cuatro carriles, está cerca a la Isla, que es una de las vías más importantes que tiene Kencora, está cerca de los centros comerciales, está a 15 a 25 minutos del mar. Este es un cuarto de acre, con 10.000 pies cuadrados, tiene la vía principal, tenemos el lote, un cuarto de acre, que es una de las vías más importantes que tiene que ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!